Esta semana es el primer momento en un largo periodo de tiempo que hemos podido preparar una preparación normal. Tuvimos un entrenamiento en el gym después de dos días de off. Como te dije la última vez, creo que el equipo también merece un descanso. No teníamos ningún día de off en los últimos meses. Después de un gran esfuerzo que hicimos en Tabor vs KMC, necesitamos un descanso para disfrutar y disfrutar de nuestras familias. Todos están muy enfocados en el próximo juego. Están todos fitos. Ayer tuvimos una buena sesión de entrenamiento, hoy también fue una buena sesión. Tenemos todavía dos más sesiones y tenemos que seguir en esta línea. Porque Asam ahora está jugando el estilo de juego y el nivel de juego. Están supuestos a jugar y no han llegado hasta ahora. Pero ahora es un equipo muy peligroso. El equipo que debería competir con equipos como Yamga y Simba. Así que espero que un juego muy difícil contra ellos si continúen con ese nivel. ¿Cuál es un jugador peligroso? Isra continúa con los mismos problemas en los brazos, así que no estará capaz de llegar. Tadeo, pero está haciendo mucho mejor. Llegó esta cirugía y ahora esperamos que él esté con el resto del equipo después de Mappendussi. Así que estamos contentos por eso. Y Erasto Nioni, quien todavía está en el Aquiles Tendom. Creo que los otros jugadores están disponibles. ¿Puedes decirnos sobre la confedera de CAF? ¿Cómo se dice? Para ser 100% honesto, no sé muy bien de estos equipos. Pero lo dije ayer. Estoy muy contento por el hecho de estar en esta carrera. Porque cuando llegué aquí, el club estaba en una situación difícil. Uno de los objetivos del club fue ser cualificado para CAF. Era muy importante para el club ver Simba en el resto del continente. Así que estaba muy contento con el hecho de estar en la carrera. Después de eso sabíamos que todos los equipos son difíciles. Vamos a enfrentar tres equipos. Tal vez en el Darmari no los conocimos demasiado. Samosas, creo que son un equipo histórico. También con Berkane. Chama está jugando para ellos. Así que eso significa que son un equipo muy fuerte. Y va a ser una fase muy difícil. Pero nuestro deseo y nuestra ambición es intentar alcanzar la cualificación. Sí. Para alcanzar los objetivos de la confederación, ¿Vas a ir al mercado de transferencia y comprar algún jugador? Sí. No solo Pablo Franco va al mercado de supermercados y comprar sus jugadores. Esto es algo de nosotros, del club. Estamos trabajando en ello. Y, por supuesto, como un entrenador, creo que todos los entrenadores de todo el mundo quieren sus equipos para mejorar con mejores jugadores. Y esto es lo que estamos buscando ahora mismo. ¿Cuántos jugadores necesitan? No sé, mi amigo. Depende de las oportunidades que el mercado nos va a dar, las necesidades del equipo. El club ya sabe lo que necesitamos. Y siempre tenemos que estar listos para cualquier oportunidad. Porque a veces no estamos buscando un jugador en una posición específica, pero el mercado te da la oportunidad de firmar a alguien que es muy bueno. Y, después de eso, mi trabajo como entrenador es poner todas las piezas juntos y hacerlos funcionar. Gracias. Yo no veo muchos jugadores en el equipo, pero yo no veo algunos jugadores como comerciantes. Yo sé que hay tres competencias, Martín Ruzio y Río Puebla. Y luego, ¿cuál es el comerciante? ¿Qué posicion de los jugadores necesitan? No veo algunos jugadores en el equipo, porque, como ya sabes, no van a seguir con nosotros. Este es el mercado de margen. Y no es solo para los jugadores, es también tiempo para los jugadores que se liberan. Porque no van a tener las oportunidades, porque no están felices o porque no están felices. Y es como funciona el fútbol en cualquier mercado. En el margen de margen de margen de margen de margen. Y es como se va a seguir trabajando. Así que esto es algo normal. También, nos fuimos muy desplazados. Si viste a nuestras entrenaciones, puedes ver que hasta ahora hay muchos jugadores fuera de los jugadores, en muchos de los ejercicios, porque no pudimos conseguir tener 26 jugadores jugadores jugando al mismo tiempo cuando vas a hacer ejercicios táticos. Y hoy es el primer entrenamiento, que has visto, que estamos solo fitos, 11 contra 11. Pero, claro, tenemos muchas competiciones. Necesitamos nuevos jugadores. Decidimos lanzar algunos jugadores porque también son seres humanos y necesitan el tiempo para encontrar otros lugares para jugar, trabajar o entrenar. Y ahora es hora de reemplazar no todos estos jugadores, porque no planeo tener tan grande equipo como antes. Pero, al menos, los jugadores que vienen necesitan mejorar el equipo y obtener una calidad extra. Porque hay muchos jugadores, muchas competiciones, muy difíciles. Los jugadores también están buscando mejorar sus equipos en el mercado de margen. Así que, tenemos que hacerlo así también. Creo que, como dije a tu colega, estamos abiertos a ver cualquier tipo de posiciones, atacando a los jugadores, jugadores en el midfield, incluso defensores. Estamos abiertos a lo que sea. Lo que quiero, como coach, es tener los mejores jugadores que sea posible. Y desde ahí, como dije a él, voy a poner las piezas juntos. goto. Como hemos preguntado cómo soy�� por Cameroa o de Chile. Tampoco hay el caso. Comitéxis, que ensegurmanes cuentan mis reparticencias, que no significan a sus propuestas. o que no es Así que en este momento, creo que estuviste muy corta, porque estuviste diciendo que solo hay dos jugadores. Yo leí en los medios, en los medios sociales o en la televisión, que tal vez hay 25 jugadores. Así que estamos firmando un nuevo club o club, ahora mismo, según los medios y los medios sociales. Así que los rumores son rumores, cuando hay algo que se ha hecho, lo sabrán. Y ustedes estarán conscientes de eso, y esto es lo que puedo decir ahora mismo. Esto es algo que el club está en charge de. ¿Cuántos clubes ha hecho? Para ser honesto, tengo que contar, pero no sé si son 4 o 5. Gracias, chicos.